Lo diseño En el tiempo el orgullo de tu honor Tu demencia has de encontrar Luz divina en horizonte de alta mar Unidos vamos adelante Unidos en amor y paz Nuestra historia es la esperanza Que a nuestra patria hará triunfar Cultiva tu tierra este sol Estudia y lucha sin cesar Que lo hice si hija digna de Borinque Pueblo de amor y paz Música 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 ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!